La revista Mundo Tuerca con nueve años en el mercado y la revista Mundo Tracks son su mejor guía de consulta sobre el sector automotriz con reportajes, entrevistas y test drive a diferentes vehículos. Encuéntrala todos los meses en WOM, Metro, Grifos Primax, Repsol, librería Zeta, Grisol, principales kioscos y en el interior del país. Ahora nuestra página web la podrán ver desde diferentes plataformas, no solo en una PC sino también en tablets y celulares. Además podrás ver nuestras revistas Mundo Tuerca y Mundo Tracks en formato digital y próximamente lanzaremos nuestra aplicación disponible para iPad, iPhone y Android. Estamos con José Luis Cordano, ganadores del año pasado de las 6 horas y bueno ahora a repetir el plato. Bueno gracias por la entrevista, muy contento de que estemos cerca a la carrera a las 6 horas, esta edición del 2015 que viene con muchos inscritos, todos con grandes nombres y grandes pilotos inscritos. La verdad que para nosotros es toda una emoción poder volver a correr después de 3 años consecutivos que venimos corriendo a las 6 horas. Y nada, súper bien preparados, no dejando nada al azar, físicamente bien entrenados, el carro muy bien y la verdad que nada, con las ansias de que empiece la carrera. ¿Van los 3 hermanos? Sí, a diferencia de los 2 últimos años, estamos corriendo los 3 hermanos, se suma Mauricio, siempre fue parte del plan que corramos los 3, por algún motivo u otro no se pudo dar. Pero este 2015 lo vamos a cumplir y es parte del objetivo y nada, trabajando juntos y entrenándonos bien para llegar de la mejor manera a la carrera. ¿A parte de las 6 horas tienen alguna para este año, alguna para correr, circuito? La verdad que no, no tenemos más planes por ahora, acá uno de los 3 hermanos nos consume nuestras actividades diarias, pero las carreras de circuito y de larga duración como la zona 6 horas que tienen toda una historia detrás, la verdad que siempre nos ha apasionado y nos preparamos prácticamente medio año para llegar bien puestos, bien entrenados, con alimentación bien controlada y que el carro por sobre todas las cosas no falle, ¿no? Que es lo que se necesita por sobre todas las cosas en una carrera tan larga. Es como en camino que se preparan todo un año para estar en la competencia, ustedes igual en las 6 horas. Exactamente, hay muchas cosas que ver, digamos, de cara al carro, tratar de ganar la autonomía, que no consuma tantas llantas, que la parada en los boxes sea lo más rápida posible, todo eso al final suman vueltas a favor de un carro y en esa línea hemos venido trabajando estos meses, ¿no? Y no tienes problemas con el auto, eres muy alto, ¿cuánto es de 2 metros? La verdad que ahí tengo una anécdota, porque hemos tenido que poner un asiento corredizo, porque entre los 3 tenemos alturas distintas y la única manera de poder entrar los 3 y no perder los tiempos es tener un asiento que se corra adelante para atrás y que se acomode a la altura de cada uno, ¿no? Ah, muy interesante, ¿no? Porque imagínate tan alto. Sí, exactamente, ¿no? La altura efectivamente no necesariamente nos ayuda por temas de comodidad, pero bueno, ahí vamos, se ha hecho un buen trabajo en el taller. Bueno, que me vaya bien. Ok, muchísimas gracias.